La marcha partió del ángel de la independencia con dirección al zócalo capitalino para exigir el fin de la violencia de género y la precarización laboral, entre otras consignas, foto, AFP, Pedro Pardo, mujeres de todas las edades se congregaron en el emblemático ángel de la independencia en Ciudad de México. Para marchar como parte de las movilizaciones que se realizan en el país por el Día Internacional de la Mujer, la marcha de este año, tiene un contexto diferente ya que es la primera vez que se realiza bajo un gobierno federal de izquierda y con la primera jefa de gobierno capitalina que fue electa en las urnas. El cese a la violencia de género, la precarización laboral y la desigualdad económica fueron algunos de los reclamos de colectivos y personas en lo individual, quienes también protestaron por la desaparición y secuestro de mujeres para obligarlas a ejercer la prostitución. Jóvenes mexicanas alzaron sus voces en el metro de la Ciudad de México, de camino a la marcha, foto, cuarto oscuro. La protesta también busca reflejar que las participantes están contra la criminalización que existe sobre las mujeres que quieren decidir sobre sus cuerpos pues México es el primer lugar en Embarazo infantil a nivel internacional producto de la violencia sexual, y en la mayoría de los casos, a las víctimas de este delito se les impide interrumpir el embarazo. Otro de los objetivos es reclamar al nuevo gobierno del izquierdista Andrés Manuel López Obrador la falta de una agenda integral En la que se definan las estrategias para fortalecer la igualdad de género y terminar con la impunidad que existe en los casos de violencia Contra las mujeres, cada 160 minutos es asesinada una mujer en México, foto, AFP, Pedro Pardo, cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública SSNSP, revelaron que en 2018, casi cada tres horas fue asesinada una mujer Además, seis de cada diez hombres mexicanas mayores de 14 años han vivido algún tipo de violencia, según revelaron datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en 2016 El organismo público también informó que más de 16,4 millones de mujeres dependen económicamente de otras personas al no contar con ingresos propios Que tiemblen, tiemblen y tiemblen los que toda América Latina será feminista El feminicidio no es un hecho aislado, los feminicidios son crímenes de Estado, mujeres a la calle, asesinos a la cárcel De noche o de día, vestidas o desnudas se respetan nuestras vidas, hay que abordar a este sistema patriarcal, gritan al unísono Movilizaciones en el país En distintos puntos del país se reportaron movilizaciones por el Día Internacional de la Mujer, foto, AFP, Pedro Pardo Las marchas se sucedieron a lo largo del día en distintos estados En Ecatepec, el municipio más violento para las mujeres según el Observatorio Ciudadano contra la Violencia de Género Desaparición y Feminicidio en el Estado de México Mexfem, las manifestantes se concentraron en la carretera México-Pachuca El grupo reclamó el fin de la ola de feminicidios Que vive la entidad y se dirigió hacia la presidencia municipal de Ecatepec Para entregar un documento en el que numeraron diversas exigencias para proteger a La Mujer, en Sinaloa, o Michoacán También se realizaron actos conmemorativos y movilizaciones por el Día Internacional de la Mujer, foto, AFP, Pedro Pardo En la capital del Estado de Guanajuato Un grupo conformado por decenas de mujeres, hombres y niños se movilizaron en una marcha que atravesó el corazón de La ciudad, al grito de, señor, señora, no sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente, aborto sí, aborto no Eso lo decido yo, pugnaron por derechos como la seguridad y el aborto legal También exigieron justicia por el feminicidio de Wendy Morales, la joven De Guanajuato que apareció muerta después de 45 días desaparecida Con ofrendas florales rindieron homenaje en Sinaloa a las mujeres, mientras que en Morelia, capital de Michoacán, más de un centenar de estudiantes y manifestantes se movilizaron para conmemorar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!